La policía alerta que en los últimos meses ha incrementado la participación de las mujeres en actos delictivos como robos, sicariatos, y tráfico de drogas. Mil y ocho años informa que en lo que va del año, 948 mujeres han sido detenidas por la unidad de antinarcóticos. Veamos. La banda delincuencial más reciente desarticulada por la policía está conformada por cuatro mujeres y cuatro hombres, todos con antecedentes penales. Una de ellas es Sandra L, de cuarenta y nueve años, con diez detenciones por robo y hurto. Se suma a Lucía A, de cuarenta y un años, también registra siete procesos por los mismos delitos y por asociación ilícita. La captura se dio este jueves en Guayaquil y Durán, según la policía, el rol de ellas dentro de esta red era igual al de los hombres, estar armadas y encabezar los atracos. Aparte de la amenaza con armas de fuego, también el arranche, las personas al descuido, sustraerles sus objetos. Asimismo, la noche del miércoles, una sicaria asesinó a un agente de la comisión de tránsito, sucedió en el sur de Guayaquil. Entonces, ya están optando por que las mujeres sean las que procedan a realizar las detonaciones o los hechos delictivos. La policía informó que la participación de las mujeres en actos delictivos ha incrementado. Estos son robos, sicariato y tráfico de drogas. La unidad de antinarcóticos de enero a julio del dos mil veintidós capturó a novecientas cuarenta y ocho mujeres vinculadas a la venta y distribución de cocaína. Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, dijo que son mujeres que viven en un entorno de criminalidad, donde por lo general sus familiares ya son parte de estas redes. Por ejemplo, en el mundo de las drogas, la venta de drogas, las calles de mujeres utilizaban a sus hijos. Eso se ha visto mucho en la paz italiana. A la ausencia de hombres, porque se han sido atrapados o matados por la policía o por los bandas rivales, la asumían el rol, eran las mujeres. Así como las mujeres son parte de estas organizaciones, también son el objetivo de los sicarios. En Guayaquil han asesinado incluso a quienes estaban embarazadas.